Cumplir con el mayor profesionalismo posible, con lo que nos queda de la eliminatoria, hacer lo mejor que se pueda, superar todas las dificultades con las que hemos llegado, tratar de hacer un buen partido, buscar un buen resultado y terminar lo mejor posible esta eliminatoria. ¿Va a jugar con Argentina ariesmada, no? Sin la máxima figura como Higuain y Messi. Sí, lo de Higuain sabía, lo de Messi también, sí, pero Argentina es una selección que tiene muy buenas alternativas, sin duda Messi es insustituible, pero tiene muy buenas alternativas. Nosotros también venimos muy golpeados por las ausencias, nosotros tenemos 12 ausencias, hasta ahora, hasta ahora 12, de los cuales 7 fueron titulares en toda la eliminatoria, así que para nosotros vamos a ser un equipo que nunca jugó junto, que tengo que acumular horas de trabajo ahora en los días que tengo previos, porque los chicos se conocieron ahora en el avión, así que trataremos de hacer de todas maneras el mejor trabajo posible y cumplir con el mayor profesionalismo posible con lo que nos queda. ¿Cuál es el ánimo de esta selección de Perú, después de haber hecho una gran Copa América y quizás impensado para ustedes, haber llegado a esta situación antes del final de la eliminatoria? Esta situación, cuando se habla hoy día de selección, siempre hay que hablar del grupo que ha sido el corazón de una selección, yo siempre digo que las selecciones son los que a lo largo de 3 años y pico nos vemos las caras cada mes, a veces hay rotaciones, pero más o menos se mantiene un grupo de 14 o 15. Los 14 o 15 que hemos sido eliminados estamos muy golpeados, yo estoy muy triste y muy golpeado, pero consciente de que tengo que terminar lo mejor posible, superar las dificultades que han aparecido y como dije antes, el sentido profesional tienes que hacerlo mejor, aunque ya no haya chances.